Lo que decía el detenido preventivamente. No le daban ese apoyo. Yo, yo hacía. Sí, no, daño. Su madre, mi madre y mi padre se enteraban de todo. Todo sabía. Yo no hice nada en perdón. Me quieren enviar a la palma. Yo no sé si no sé si no sé si no. En serio, ayuda. Yo la amo demasiado. Por eso creí en su plan. Por eso creí, le creí. ¿Quién planificó? Ella, yo no sabía nada. Ella lo planificó. Yo le dije que no se hiciera daño y ella se hizo. Cuando me enteré por la noticia que salió que se hizo daño. Yo no sabía que se iba a hacer daño. La llevaste al monte. No, yo estaba ahí en mi casa. En ese momento me presenté con sus padres y le dije, no, no sé nada porque la amaba. Yo todavía no sé.